Cada día aprendemos y hacemos un nuevo pacto social, siempre juntos, porque el mundo necesita que las personas estemos juntas. Nos unimos para bajar el contagio, preservar nuestra red de relaciones y mantener la economía circulando. Si cada uno hace su parte, crearemos un mundo nuevo, un mundo donde todo el mundo importa.